Este miércoles se registró una balacera entre elementos de la Sedena y hombres armados a la altura del Puente Internacional Reino Zafar, en las brechas aledañas al Puente Internacional que conecta a Tamaulipas y Texas. Fue alrededor de las 13 horas que se registró una agresión al personal militar que atendía un reporte de disparos de arma de fuego en las inmediaciones del citado puente. De acuerdo a los primeros reportes, inicialmente se registró un enfrentamiento entre grupos rivales, al acudir a atender citado evento personal militar fue agredido con disparos de arma de fuego repeliendo la agresión. En redes sociales usuarios compartieron videos donde se escuchan las detonaciones de armas de grueso calibre, se aprecia el tráfico paralizado y se observa a personas recostadas en el piso para protegerse. Los operadores de las unidades de carga fueron los testigos presenciales de la refriega. En los videos difundidos además se observa una unidad militar en persecución y disparando contra una camioneta. Tras los hechos medios locales reportaron tres integrantes del cártel del Golfo abatidos, de los perseguidos inicialmente, ya que otros lograron huir entre brechas del ejido el Guerreño. Además fueron aseguradas cinco armas largas, tres vehículos con blindaje artesanal, cargadores, cartuchos y equipo táctico pendiente por contabilizar. Se informó además que los elementos castrenses no contaron con heridos ni bajas. En otra información, se reportó que en el municipio de San Fernando, fueron aseguradas camionetas tras enfrentamientos entre civiles armados. El reporte indica que en elegido control de Valle Hermoso sujetos armados habían hecho detonaciones durante pagos de programa adulto mayor, donde también se aseguró equipo táctico y cartuchos.